Le damos la bienvenida a Manuel Turizo, finalmente, en Viña 2024. Un sueño cumplido. Sí, brother. Un sueño cumplido. Creo que es la frase que siempre escuchamos de los artistas cuando vienen acá. Es que es así, es así, hermano. Yo siento que como que todos crecemos viendo el festival y más los que nos gusta la música más todavía, ¿me entiendes? Siempre es como que hay cierto escenario que tú tienes que estar. Sí. Y este es uno de ellos. Tú no te has graduado si no vienes aquí y cantas en Viña, entonces... Todos tenemos fotografías e imágenes de Viña de cuando hemos sido niños. ¿Cuáles son las que se te vienen a la mente? Hay muchas, hermano. Hay muchas, en realidad. Ahorita también como que preguntaron lo mismo. Aquí han estado infinidad de artistas grandísimos, importantes. Pero pues cuando vienen los compatriotas de Bono, como que obviamente también como que se te queda. Tú sabes que uno es el patriotismo 100%. Bueno, de hecho, el año pasado, creo que la primera noche, si mal no recuerdo, Karol fue quien abrió y fue una locura. Y su año también, bueno, hoy es el número uno, sin dudas. Sin dudas. También cumple sueños para muchos artistas y es un momento importante en la carrera. Sí, señor. Y un momento importante, yo siempre te lo digo en las entrevistas y creo que van a pasar los años, lo vamos a seguir hablando. La bachata hizo un antes y un después en tu carrera, me lo has dicho muchas veces. Pero además, creo y cada vez lo corroboro más, lo que ha pasado con la bachata. La bachata de Manuel Turizo hizo que el género se rejuveneciera, que todos quieran hacer. O sea, María hizo una con Enrique Iglesias. O sea, muchos artistas han hecho este, de este género lo han rejuvenecido. Y por supuesto, sin olvidarnos de los grandes pioneros, Juan Luis Guerra, Romeo. Yo siento que en realidad el proceso quizá ha sido un poco más largo, no necesariamente como que yo saqué mi bachata. Quizá, de pronto, una canción que se volvió muy grande y puede ser un referente de ese proceso. Pero yo siento que Prince Royce ha influenciado mucho en eso. Lo que fue Romeo después de Aventura también. Que pues antes de ellos, obviamente, con el merengue que él hacía, con la bachata que él hacía, Juan Luis Guerra, que es el papá de todos. Pero yo siento que como que a medida del tiempo ha tenido su proceso a que vaya pasando. Y sí, hasta como que de pronto lo que es hoy, que no necesariamente es un género 100% que tiene que ser interpretado por gente dominicana, sino que en realidad ya ellos nos dejaron la cultura a todos los latinos. Y ya es algo que venimos escuchando desde muy jóvenes todos los latinos. Entonces, como que ya hace parte también de lo que nos inspira y lo que nos conecta. Se habla de tu doble rol, pero en realidad tenés tres roles fundamentales en este Viña. Uno, como artista en el escenario Primera Noche. Como jurado, de eso ahora quiero que me hables. Y también como espectador, o sea que es completo. Sí, total, totalmente, hermano. Y como jurado, yo me lo voy a disfrutar. O sea, yo creo que después del show y de toda la energía del show, te vas a dedicar a disfrutar. Qué bueno que me tocó a mí la primera noche de cantar, porque después yo he jurado en realidad, yo voy a estar esgozándome eso ahí, gritando y todo bien. Entonces me puedo quedar ronco tranquilo si yo quiero, porque ya de mi compromiso de cantar salgo hoy. Y ya después de hoy yo me voy a dejar gozar de eso, hermano. Hablando de cumplir sueños, grabaste con Yandel, toda una leyenda. O sea, los sueños se siguen cumpliendo y la carrera no para. Total, hermano, gracias a Dios. Gracias a Dios. Siempre van a haber momentos mejores que otros, pero no importa. La verdad, yo estoy agradecido con todo lo que me ha pasado. Y igual, hay que seguir trabajando para que siga siendo de la misma manera. ¿Qué más esperamos para este año? Bro, vengo con mi cuarto álbum. Aquí hoy en la tarima ustedes van a empezar a entender un poquito de lo que va a ser eso. Es como que es la primera vez que voy a mostrar algo acerca de lo que viene. ¿Y qué más? Bueno, y por ahí, seguir rodando. Siempre estamos haciendo algo, intentando estar presente en todos lados. Chile, Argentina, Perú, Estados Unidos, España, Italia, en todos lados. Pues, pucha, día de mañana, si me toca irme hasta China, Japón, lo que sea, donde tú quieras, yo me voy y no pasa nada con tal de hacer lo que me gusta y hacer música y que más gente se conecte con lo que yo estoy haciendo y con lo que yo quiero mostrar. Rodando siempre, por todos lados. Un placer siempre acompañarte, Manuel. En tu radio, en toda Latinoamérica, como siempre. Como lo hemos hecho desde el primer día. Así que ver este sueño cumplido, la verdad que no se emociona y creo que a toda la gente también. Gracias, hermano, gracias, gracias. Y tú también como que has visto el proceso. Sí, señor. Relativamente desde que yo empecé y gracias también a ti y a la cadena por contar conmigo y por tenerme presente siempre. Y obviamente a las personas que conectan con mi música, que gracias a todos lo han hecho ustedes. En realidad yo hago música, pero ustedes son los que hacen grande todo lo que nosotros hacemos. Entonces, nada, muchísimas gracias y yo me los bendigo. Un saludito. Muchas gracias. A ti, hermano. Gracias.